Nunca te había deseado tanto, nunca la luz había temblado tanto en tu piel. Eras Lilip, eras Cipris, de la noche del paradero renacías al sol como los murmullos de fuera que crecían. Los motores arrancando uno tras otro, el rumor de la autopista creciendo con el aflujo que cada paradero echaba ya a correr después del sueño. Te miré tanto, sabiendo que ibas a despertar perdida y asombrada como siempre. Y que los dos empezaríamos el día como siempre, sonriéndonos, y juego de naranja, mirándonos y café, café, montañas de café.